Más de 300 obras se realizarán en infraestructura educativa. Para este 2023, el INIFED recibió un 30% más de presupuesto. Realmente la expectativa que teníamos era menor, pero las gestiones del gobernador han sido muy buenas, de tal manera que de 110 millones de pesos que llegaron de educación básica el año pasado, este año llegarán casi 142 millones. Así lo expuso Emanuel del Palacio Cicic, director del Instituto para la Infraestructura Física Educativa. Bueno, nosotros estamos de beneplácito, estamos muy contentos, porque en relación al año pasado nos llegó un 30%, prácticamente más de presupuesto. Nosotros teníamos una expectativa menor, pero la verdad las gestiones del señor gobernador han sido muy buenas, de 110 millones de pesos que llegaron de educación básica el año pasado, en este año nos van a llegar 141, casi 142 millones de pesos, con lo cual podremos ampliar en un buen número las obras que realizaremos, al menos serán 318 obras en todos los municipios del estado, se atenderán más de 215 planteles educativos, y más lo que llegue de educación media superior y superior. Entonces, pues estamos muy contentos. Ayer anunció el señor gobernador una obra muy importante en Gómez Palacio, una escuela que desgraciadamente el 14 de septiembre sufrió por ahí un tema de un colapso, y pues el gobernador el día de ayer le va a invertir incluso con recursos del gobierno del estado para poder sacar esta obra. Y bueno, ahorita se anunciará también algunas acciones aquí en la Benemérite Centenar Escuela Normal.